Sogutita era congore pozehace a de adek, era congore suhace A de adek, a de adek, era un chilo? A de adek, el chilo a de adek A de adek, el chilo a de adek, era congore, ahora era congore A, a tu y que no chileis? A mi era congore A de adek Dandu la perda 1